Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Como corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi perdón Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando paraste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan vos no me conocías No, no, te tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi perdón Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando paraste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Sin quererte lastimé Sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase la vida Y así algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta marcada Un buen signo en el sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que al final Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta a guardar Un buen signo en el sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Una vez más Una vez más Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Tan cerca de mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Cada vez más Cada vez que toco un poco La ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que salga el sol Cada sensación No importa el problema No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me aliviarás Me aliviarás No hiciste otra explicación, es decir, una dulce condena Cada vez que toco un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, da como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos, hasta que salga el sol Importa el problema, importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Tus problemas, no existe otra explicación Esta sí es una dulce condena, una dulce bendición Los aportes son la velocidad